Hay tremenda luna, pero lo que pasa es la pena ¿Sabes lo que? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? Y ya me está llorando y ya no sé qué hacer Escucha la locura que tienes a mi piel Dice que me quieres, que tienes tus motivos ¿Puede eso? ¡Gracias! 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 ¡Claro que no! y pero usted no sabe lo que pero y 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